Acierta 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 Un espacio en Radio Zacatecas Para conocer los avances científicos y tecnológicos Acierta 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 Muy buenos días Auditorio de Radio Zacatecas Gracias por acompañarnos en esta mañana Y sobre todo en este día Nuestro cuarto aniversario De Aciencia Cierta, el programa número 406 Que le presentamos con muchísimo gusto Les saludo como siempre Mi nombre es Rocío Ortiz Bueno, vamos a iniciar esta conversación Agradecemos muchísimo al doctor Jorge Alberto López Gallardo Que acuda a esta estación esta mañana Pues a hacernos una invitación Él ha publicado el libro Fraude electoral Con interrogantes En el 2006 Y le agradecemos muchísimo Que nos presente este material Estudios de las anomalías de la elección presidencial Y bueno, platicar sobre Este cúmulo de investigaciones Que se ponen al alcance de la sociedad zacatecana Para que conozca En base a la ciencia Qué es lo que pasó en el 2006 En este proceso electoral Muchas gracias Gracias por la invitación Y un placer estar aquí en Zacatecas Vengo precisamente a lo del simposio El sexto simposio de física y radiaciones Y precisamente vengo de allá Del mesón de Jovito Y el motivo de la visita Es para presentarles un trabajo científico Que se desarrolló A raíz de las elecciones del 2006 Hubo un movimiento espontáneo Muy interesante Desde el punto de vista social Que hizo que muchos científicos De Europa y de Estados Unidos Y de México Se pusieran a investigar Los datos electorales Que aparecían en pantalla Durante la elección Aquellos que puso el IFE Por medio del PREP Y esos estudios Arrojaron una información Muy interesante Al grado que Se hizo una avalancha Aquello Y siguió creciendo Hasta el punto de Bueno De ser material Completo para un libro Entonces yo lo que hice Consideré que era muy importante Ese fenómeno social Los resultados que de ahí salían Y decidí Hacer un compendio Un tanto explicado Porque los estudios En realidad son estudios Altamente científicos Y muy difíciles De seguir Y yo me tomé El tiempo Para explicarlos Y hacerlos un poco Más entendibles Para la gente Entonces a raíz de eso Es de que sale este libro Salió en mayo Del año pasado Y lo he estado presentando En resumen Es un compendio De estudios Sobre aquellos datos Y arrojan Un resultado Muy interesante Que para muchos No fue sorprendente Pero para otros Sí El valor Para desde mi punto de vista El valor del libro Es que pone en claro Que la ciencia Tiene algo que ofrecer Para la democracia Y yo creo que Esa sería la mayor lección Que podríamos sacar De este libro Sí, definitivamente Son pues aquí Argumentos indudables Porque las Hemos escuchado muchas veces Que las matemáticas No mienten Ahora entra la física Y la fuerza Que tampoco la física miente Entonces Está aquí Considerando trabajos De quienes Nos pudiera comentar Algunos nombres Y pues tratar de darnos Una ilustración general De lo que aportan Estas investigaciones Bueno, los pilares De la investigación Fueron Víctor Romero De la UNAM De el Instituto de Física De la UNAM Luis Mochan Del Centro de Centro de Física De Querétaro Miguel de Icaza No, perdón El otro día de Cuernavaca Miguel de Icaza Es de Querétaro Pero también Así mismo estuvo Hubo gente De Washington El Centro de Estudios de Política Internacional Hubo gente De Inglaterra Hubo gente Del Politécnico En Suiza De Guanajuato Aquí mismo De San Luis Potosí Hubo gente Que estuvieron haciendo Diferentes tipos de estudios Y todos apuntan En la misma dirección Que los datos Que aparecieron En el PREP Eran irreales Eran ficticios Manipulados Y los datos Que aparecieron En el conteo También estuvieron Muy manoseados Y esto se descubre Desde un punto de vista Matemático Muy interesante Utilizando modelaje Modelaje computacional Métodos Por ejemplo El método Del camino aleatorio También conocido Como el andar De un borracho Ese método Ha sido usado Por ejemplo Por premios nobeles Para estudiar El movimiento De moléculas En gases Ese mismo método Fue usado Para entender La diferencia Entre Acción Nacional Y el PRD Al principio De la elección Y se demostró Que para que Esa diferencia Fuera real Se necesitaría Que tuviéramos Elecciones Durante los siguientes 181 millones De años Y eso que fueran Elecciones diarias Y aún así No existiría No sucedería Ese evento Es altamente improbable Entonces ese tipo De estudios Correlaciones Extrapolaciones Todo el arsenal Que maneja Un científico Fue utilizado Para expulgar Todos estos datos Y llegar a Conclusiones Claro que Todo esto en su momento Fue presentado al IFE Fue discutido Y en realidad No se llegó a ningún lado Parece que ya había Acuerdo anterior Pero Lo importante De todo esto No es la denuncia Política Sino es prevenir Para el futuro Y yo creo que Esto se puede lograr Haciendo que Los científicos Participen más activamente En el análisis Tanto en el momento De la elección Como a posterior Y sobre todo Que se le dé el espacio Precisamente para que La ciencia Tenga ahí Su versión Pueda presentar Sus argumentos Y bueno Que sobre todo La legislación Se vaya modernizando Estamos en un tiempo En donde Se nos Dice Y sabemos Que la ciencia Es fundamental Para nuestro desarrollo Entonces La cabida Es importante En este sentido En materia de leyes En materia de procedimientos Legales No hay duda Y si los políticos No quieren aprender ciencia Yo creo que tienen que Contratar a científicos Para que les digan Cómo hacer las cosas Y precisamente Está aquí Este trabajo Que Que bueno Está Una presentación Muy accesible Para quienes No sabemos De física Ni sabemos De todas Cada capítulo Cada sección La estructuré De la siguiente manera Primero presento A grandes rasgos El esfuerzo Que se hizo Y después Lo explico Y después Llego a las conclusiones A las que se llegó Con cada Con cada uno De esos estudios Y esto le permite A la gente Que si no le gusta O si no puede entender Las matemáticas Se puede brincar El paso intermedio Y entender Lo que se hizo Y entender Lo que se concluyó Ya la conclusión Global de todo El asunto Va a ser De cada lector Pero Pero Rocío Me gustaría Invitarlos A la presentación Que va a tener lugar Claro que si Mañana Alejandro ¿Dónde va a ser? Va a ser En la biblioteca Roberto Cabral del Hoyo A las 7 de la noche Y están todos invitados Ahí También Va a haber Venta de libros Porque este libro No fue difundido Como uno se esperaba Es muy difícil Encontrarlo Se puede poner Por internet Pero También se vende En las presentaciones A ver Pero repite ¿Dónde va a ser? Porque creo que No salió al aire No La biblioteca Roberto Cabral del Hoyo A las 7 de la noche Mañana miércoles El día de mañana Pues ahí tenemos Una cita Para conocer Ya Más detalle Lo que Está conteniendo Este libro Pero le invitamos A que lo lea A que se acerque A la ciencia Bueno Con un tema Tan relevante Como son Los procesos Electorales Y todo lo que Aquí Nos está explicando El doctor Jorge Alberto López Gallardo Que le agradecemos Mucho que Pues se dé Un tiempito Para hacer Difusión De esta actividad Ya que Van a tener Muchísimo Trabajo En este Simposio Internacional Pero le agradecemos Muchísimo Que nos comente Que nos motive Para acercarnos A la ciencia A través de estos Materiales Que sin duda Pues van a tener Repercusión Yo creo Le decía antes De iniciar la conversación Que finalmente Es un trabajo Que se tiene que ir Haciendo poco a poco El que nos llegue La ciencia De una manera En la que La podamos captar Directamente La podemos sentir Tengible En nuestra vida En nuestras actividades Cotidianas Y bueno Más en las sociales Pues sin duda Va a ser un Un interesante Acercamiento Y bueno ¿Podemos regalar Un libro doctor? Si claro que si Vamos a regalar Un libro A la primera persona Que llame ¿Quiere que hagamos Una pregunta? No No importa Bueno A quien nos llame Al 92 405 32 Nos deje su nombre Y venga Rápidamente Por su libro Pues bueno Aquí se le va a otorgar Esto Pues en el marco De esta celebración Que le comentaba Es nuestro cuarto aniversario De A Ciencia Cierta Y pues Encantada De que estén con nosotros Gracias Y finalmente El libro Se puede conseguir Por internet En www.elreto.com Y mañana Vamos a tener Unos pocos En venta A precio rebajado A 100 pesos Pues muy accesible Muy accesible Les agradecemos Muchísimo su presencia Y nos vamos Nos despedimos Ya llamo la persona Ya tenemos Al ganador De este libro A Ciencia Cierta A Ciencia Cierta